Alicia es Country Head de Manji Investments en España. Tenéis también estrategias centradas o especializadas en dividendos. Lo primero es, ¿cómo está viendo el momento de vuestro equipo de gestión de este tipo de estrategias? Bueno, la verdad es que difícil decir qué van a hacer los mercados de aquí a final de año, porque nosotros nos enfocamos más en el medio a largo plazo. Pero lo cierto es que los temores a esta recesión han provocado ventas indiscriminadas en el mercado y hay algunos sectores que realmente se han quedado a precios casi distrés, muy baratos. Han proporcionado una oportunidad de entrada muy atractiva en compañías que tienen un potencial de crecimiento bastante atractivo y siempre mirando a compañías que pagan dividendo. Así que, la verdad es que bastante optimistas veo a los tres gestores que gestionan por dividendo en Manji. ¿Qué perspectivas estáis teniendo un poco en cuanto a inflación y tipos? Porque evidentemente es el centro, es lo que marca mercado y como veíamos en algunos de los gráficos, para la inversión en dividendos protege muy bien en tiempos de inflación alta. Efectivamente. Bueno, yo creo que hay buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias es que se confirma que estamos en un entorno de desinflación, pero las malas noticias es que todavía queda mucho por hacer para poder decir que hemos ganado la batalla a la inflación. Sí que hemos visto que en Estados Unidos se confirma esa tendencia a la baja, igual que en Europa empezamos a ver una relajación del crecimiento de la inflación, aunque solamente sea por el entorno o por el efecto base. Pero nosotros pensamos que los centrales van a tener que seguir manteniendo los tipos de interés en niveles relativamente altos, elevados. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque dentro de los componentes de la inflación, sobre todo el sector servicios, está mostrando una resistencia a bajadas de precios, está mostrando una inflación bastante obstinada y luego pues porque el mercado laboral está mostrando muchísima fortaleza tanto en Estados Unidos como en Europa. Es verdad que la volatilidad que hemos visto con el sector bancario últimamente ha provocado un fuerte cambio de expectativas sobre típedes en bancos centrales. Incluso se puso en precio caídas o recortes de tipos de interés antes de final de año, pero a medida que los mercados se han relajado, esa tendencia ha revertido y las expectativas de inflación, medidas por los break-evens, han vuelto a sur. Así que, bueno, pues políticas monetarias o tipos de interés elevados durante un buen periodo de tiempo todavía. Hablabas del sector financiero, muchas veces las estrategias de dividendos tienen un peso interesante, vamos a decir así, en el sector financiero. Pues mira, precisamente nosotros, en nuestro fondo, en la Global Dividend Fund, es uno de los sectores que tenemos infrapesados. Sí que tenemos una exposición relevante en torno al 8 o 9%, pero bastante por debajo de lo que tiene el MSCI World, que yo creo que tiene en torno a un 15%. Tenemos bancos, tenemos a los grandes campeones nacionales que tienen un buen histórico de pago de dividendos y tenemos empresas de servicios financieros. Pero no es un sector en el que, bueno, pues veamos grandes oportunidades ahora mismo. Sí que vemos oportunidades, por ejemplo, yo creo que lo decía al principio, en la consumo excreccional, es un sector en el que sí que estamos aprovechando algunas oportunidades porque se está quedando muy, muy barato, incluso en tecnología, en microconductores. ¡Gracias!